Cada proyecto que ejecutamos lo hacemos pensando en el desarrollo de Pastaza. Nos aprestamos a entregar obras que han permitido generar plazas de trabajo en medio de la emergencia sanitaria. En el Cantón Santa Clara, gracias al accionar articulado y después de años de olvido, asfaltamos 7 kilómetros del barrio Las Playas. En la Parroquia Fátima se ultiman detalles para la entrega de los hangares del gobierno provincial, lo que dinamizará la economía y mejorará la calidad de vida de los habitantes de este sector. Gracias al financiamiento del Banco de Desarrollo, generamos obras de impacto económico y social. Gobierno Provincial de Pastaza. Administración 2019-2023.